Y que cumplan muchos años y que seas muy feliz y que el Dios omnipotente te quiera, te quiera bendecir Y que cumplan muchos años y que Dios es tu bondad y te de muy larga vida, salud y total felicidad Y que cumplan muchos años y que seas muy feliz y que el Dios omnipotente te quiera, te quiera bendecir Y que cumplan muchos años y que Dios es tu bondad y te de muy larga vida, salud y total felicidad Estos son mis mejores deseos para ti y que cumplan muchos años y que en Jesús los puedes tu vivir Como Josué lo dice en 1-9, que te esfuerces y seas valiente, que el Señor contigo llegará hasta el fin Hasta el fin Y que cumplan muchos años y que seas muy feliz y que el Dios omnipotente te quiera, te quiera bendecir Y que cumplan muchos años y que el Dios es tu bondad y te de muy larga vida, salud y total felicidad Como Josué lo dice en 1-9, que te esfuerces y seas valiente, que el Señor contigo llegará hasta el fin de hoy Hasta el fin Hasta el fin Y que cumplan muchos años y que seas muy feliz y que el Dios omnipotente te quiera, te quiera bendecir Y que cumplan muchos años y que Dios es tu bondad y te de muy larga vida, salud y total felicidad Y que cumplan muchos años y total felicidad Y total felicidad Y que cumpla muchos años Y que seas muy feliz Y que Dios omnipotente Te quiera, te quiera bendecir Y que cumpla muchos años Y que Dios en su bondad Que te debo y larga vida Salud y total felicidad Salud y total felicidad Como Josué lo dice en 1-9 Que te esfuerces y seas valiente Que el Señor contigo llegará hasta el fin Hasta el fin Y que cumpla muchos años